¿Qué son las pruebas genéticas de los libaneses? Las pruebas genéticas se desarrollaron a través del National Geographic en un proyecto que se llama el proyecto Genoma, que se estuvo rastreando a lo largo de todo el Mediterráneo y se encontraron donde estaban los marcadores genéticos fenicios en todo el Mediterráneo y se encontraron en Líbano y en gran parte del Mediterráneo. Al menos 6 o 7% de la población de todo el Mediterráneo desciende de los fenicios, con mayoría en Líbano, pero también en Chipre, en Sicilia, grandemente, en Malta y al menos, por ejemplo, en España y en Portugal, el 20% de la población desciende o tiene marcadores genéticos fenicios. Los mayas no descienden de los fenicios, lo que sí es posible es que haya habido contacto cultural entre ambos y hay algunas evidencias que nos pueden llevar a esto, Pero son culturas totalmente diferentes. Algunas evidencias en que productos culturales de ambos pueblos son muy parecidos, son muy parecidos en ese sentido. Pero falta mucha investigación para realmente sostener y comprobar esto. Hay indicios, relatos, leyendas y estructuras en piedra que se han encontrado que tienen similitudes muy importantes. La palabra hebreo en sí misma, para los fenicios, significa nómada o significa viajero. No tiene ninguna referencia a ningún pueblo, no se refiere a ninguna religión, a ningún grupo étnico ni a ninguna nación. Simplemente es una persona que va de un lado para otro. Digamos que son nómadas o viajeros o expedicionarios. Entonces, a la gente, a los fenicios que iban de un lado a otro, le decían cabirín o jabirín. Mis abuelos son de origen libanés y la otra fue entender la problemática del Medio Oriente, entre todas las versiones que hay y los conflictos que se han generado. De alguna manera, de alguna manera, identificar por dónde están las razones más poderosas y hacia dónde se enfocan. Y finalmente, yendo hacia atrás y hacia atrás, llegué a los fenicios, que es una de las culturas madre de todo Medio Oriente y del Mediterráneo. Lo que hemos vivido últimamente, en los últimos siglos, bueno, Estados Unidos, en el caso de México, Estados Unidos, con anterioridad, pues el imperio francés y el español, que, bueno, de alguna manera han intervenido en México para el control de sus recursos y de su evolución. Y en Líbano, pues igual, el imperio otomano, el imperio, bueno, Francia, Inglaterra, y bueno, pues todos los conflictos que hay ahora de, pues los nuevos imperios regionales. Sí, pasó de la cultura fenicia a la cultura judía, pues porque hubo una identificación, bueno, la evolución de la adopción de diversos símbolos por parte de la cultura judía ha sido muy amplia. En un principio, el alfabeto fenicio como tal, y en la segunda instancia, lo que se conoce hoy como alfabeto hebreo, era el alfabeto arameo imperial, que se usaba durante el imperio persa. Ese alfabeto se usaba en todo el imperio persa, desde la India hasta Egipto, y en algún momento fue adoptado por la religión judía. Son adopciones de la religión judía de estos productos culturales de otros pueblos, como pueden ser los fenicios, los arameos y los persas. De parte de Israel es la búsqueda de tener referentes culturales que los identifiquen con la zona. Cuando se funda Judea durante la época helénica y romana, pues seguramente se usaban también estas monedas en esa zona.